Ese momento llega, te obnubilás, te llega esa cosa de... ¡Wow! ¡Qué susto! No podés imaginar nunca más la vida sin ella. ¡Wow! ¡Qué susto! Me da la sensación de que si yo viviera con un locutor a la mañana le diría ¡Bienvenido, mi amor! La temperatura actual es de 14 grados 7 décimas. ¿Y cuál es la sensación térmica? La sensación térmica es que tengo muchas ganas de garcharte. Hermoso. Pero digo, ¿qué? ¿Tos locutores charlando? ¿Locutores? Locutores. Tenemos que volver a ser locutores, Carlito. Pero qué espanto el que te hable así. Igual, la inteligencia artificial no va a poder con Marini. No, para la foto nada más. Es que no hay manera, por más que parezca un robot, y que cuando te habla normal te hablara como si vos decís... Perdóname. ¿Qué me está diciendo? Haciendo un PNT. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está vendiendo? Ahora, vos, ponelo desde el otro lugar. El empresario que no va a pagar sueldos. Problemas. Problemas. Problemas del otro, que el otro tiene que llegar tarde, que tiene médico, que va a parir. No te tira auriculares. A mí me gusta. Igual va a llegar un momento en que el otro necesite que le tiren auriculares. La van a programar. Claro, porque si no, todo es igual. Nada sucede. Claro. Nada sucede. Todo calmadito. Igual, el problema va a ser de los empresarios cuando ellos también sean cambiados por inteligencia artificial. Los replicantes de Blood Runner. Entonces, a mí no me parece un tema. No me parece un tema... No es que estoy negando, ¿eh? Porque a veces uno, por negación, dice, no me parece un tema porque no... Vos decís que no va a sacar laburo. No. Al que es bueno no le puede sacar laburo. El que es bueno siempre va a tener laburo. Ya escuchamos locuciones producidas... Porque lo va a replicar. Alguien tienen que replicar. Lo inventan. Podés tener tres laburos a la vez. A mí no sé. A mí me parece que sí puede abrir puertas distintas. Pero para ocupar lugares que ya son ocupados por humanos, siempre van a ser mejores los humanos. Vas en este tipo de cosas. Bueno, Bill Gates dijo que uno de los empleos que no va a desaparecer es, por ejemplo, el cambiapañal. El asistente de los viejos. Vos decís que este tema no tiene mucho que ver, pero digamos un poco. Cuando pusieron los cajeros automáticos, hubo mucha queja de los empleados del banco porque decían ¿Nos van a reemplazar por una máquina para dar la guita ahora? ¿Y en el peaje? Bueno, la gente de los vendedores... En el banco donde yo tengo toda mi fortuna... Porque soy millonaria. Porque yo soy millonaria, les quiero decir. Claro. Pero no soy un millonaria Vicentín. Soy millonaria locutora que laburó toda la vida. Elon Musk. No, no, no. No soy un Elon Musk. Ya no va a haber nadie. Cada vez hay menos gente. Le digo, ¿qué onda, che, que cada vez hay menos gente? Todos trabajan virtual. La gente ya se acostumbró a todo lo virtual. No hay necesidad de venir al banco. Con el home. Todo es desde casa. Olvídate. Marido. Mi marido. Qué embole. Ahora te digo la verdad. Qué embole pensar que vos estás con alguien y que todo el día lo tenés adentro de tu casa, boluda. Pero tenés que mantenerlo en donde está. Pero tenés que tener una casa grande. Alguien que vive en dos ambientes. Y tenés al otro pelotudo trabajando todo el tiempo. En uno. Con un solo baño. Con un solo baño. Ay, nalucha. ¿Lo mandás al baño a trabajar? No, pero si hubiera una casita chica, sí lo mandó al baño. Eso tiene naltillo. No está bueno. Eso va a repercutir en la vida cotidiana. Uno no puede vivir. Recordemos la pandemia. Díganme si uno vivía feliz 24-7 con el otro. Es la justicia que se separó. Yo estaba feliz porque estaba con mi hijo y no tenía ningún boludo que atender. Claro. Pero, imaginate. Yo me imagino mi vida al lado de un tipo 24-7. Y eso que yo puedo tener un par de... Vamos a algún lado. Pero ni fuera de... Salí al balcón un rato, papu. Está respirando fuerte. Ni fuera de pandemia hiciste 24-7. Yo les digo exacto. Estás respirando fuerte. Tenía un novio que me decía, pero no me podés decir que respiro fuerte. Es muy fuerte. Y era joven yo. Y que aguantaba la respiración. Y era joven yo. ¿Cómo respiró? Respirá fuerte. Para no cobertes. Ay, que respirás un montón. ¿Cómo respiro un montón? Y bueno, vivo, vivo, me dijo. Tengo dos pulmones. Son dos. Vivo. Con esa respiración yo vivo. Bueno, bueno, yo no sé si quiero que vivas tan cerca de mí. Pero vos el 24-7 no lo hacías ni cuando no había pandemia. No, yo jamás te hice un 24-7. Pero la gente que ha vivido, que ha tolerado la pandemia. Oiga. Acá está. Cayó una oreja. En la concha. En la cacho. Se cayó. Sí, mi amor. ¡Chico! La gente que... Todo funciona como el ojeche. No, 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 no. No, la alarma, no, no. ¡No, chicos! ¡No! ¡Escudo protector! ¡Se lo digo! ¡Abajo! Váyanse abajo, porque yo me voy a quedar acá arriba. Ellos están abajo. Yo me quedo acá arriba. Yo me sigo al micrófono de abajo. Ustedes quédense abajo, chicos. Yo... Ya pasó. Ya pasó. Ay, no bajan ya. No, porque soy de roble. Barbie me conoce. Una alarma. Aérea. Bueno, es un tema. Es un tema... La gente... Chicos, los matrimonios que se llevó puesto la pandemia. También se juntaron algunos, ¿eh? Sí, se separaron. Los que se aman de verdad siempre se van a amar. Algunos que estaban separaditos, como Cirulnik. Me acuerdo que yo la seguía. Se volvieron... Se volvieron a... ¿La conoces a Cirulnik? Yo sigo gente muy importante. Negra, discúlpame. No, me encanta que Jimena me tiene muy buena onda. Pero se volvieron a... A juntar. A juntar. Mira, sí. Es como que encontrarlo en ese lugar. ¿Y ahora con los hijos cómo es? Porque también metí cuatro o siete estar contigo. Podía los... No, podía... No, con los hijos... A mí con mi hijo me encanta estar porque primero es uno solo. ¿Y a él? Es uno solo. Y cuando él se aburre de mí se va con el padre. O se encierra en el cuarto. El gran beneficio de estar separado... Porque no tiene muchos beneficios de estar separado. No. No. Pero el gran beneficio que tiene es que el pibe se va unos días con el otro. Que se va de vacaciones con el otro. Que se va fin de semana con el otro. Y vos tenés vida. Porque si no, no hay vida cuando vos estás criando pibes con otro. No hay una vida. Tenés una vida en común. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y yo, ¡basta! No tenés una vida en alguna. Ya no lo aguantás en un momento. Va, a mí me pasaría eso. Sí, sí. Igual estoy pensando... ¿Qué estás pensando? No, estaba pensando... ¿Por qué son tan literales los hombres? A ver. Los hombres no entienden las indirectas. A ver. Con el hombre tenés que decirle las cosas en la cara. Esto, esto, esto y esto. Y después terminar. ¿Y entendés lo que te digo? Pero, ¿por qué estás diciendo esto? No voy a dar, 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 sin nombres, no voy a dar muchas, muchas, este, determinadas especificaciones. Sí. Pero sí te digo lo difícil que es... O sea, nosotros entre las mujeres, o entre la vida general, o entre los compañeros, vos decís algo y le estás diciendo al otro, che, ¿en serio vas a venir más? Ponele, las mujeres damos vueltas en las cosas, no, somos como medio, no vamos derecho a la situación. ¿Y por qué son así? Porque nos encanta ser así, porque ponemos, porque es aburridos ir directo todo el tiempo. Pero después... Porque para eso el habla tiene metáforas y tiene rulos que uno los puede ir haciendo. Sí, pero no hay que dar tanta vuelta tampoco, Elizabeth. Ustedes son vino, pan, pan, vino, vino, no hay otra cosa, boludo. Truco quiero. Truco quiero. Pero el truco es que te estoy mintiendo. Después te quiero. Claro, mi amor, para ti estoy mintiendo, mi vida. Por ahí tenés que cambiar de monta. No, no tiene que ver con la monta, no, 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 nada que ver. No, 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 no tiene que ver con la monta. Pero todos los hombres que te rodean funcionan de la misma manera. Sí, para mí sí. Para mí el hombre es una persona literal que no entiende las determinadas indirectas. Y el tipo te puede decir, decímelo claramente. Te lo estoy diciendo claramente. ¿Qué más claro tengo que decirte las cosas? Es claro lo que te estoy pidiendo. No te estoy entendiendo. Bueno, no entienden. ¿Pero por qué? Porque no quieren entender. ¿Por qué? Bueno, a veces... Porque no quieren entender. No creo que sea... Ponerse la careta del boludo es hermoso. No, ¿cómo le vas a decir? Por lo que dice, no. Porque Dios es hombre. Y no da vueltas. Y vos te crees que... No, en serio, boludo. Le pedís una cosa fácil a un tipo. Como por ejemplo... No te voy a dar clases. No te voy a dar clases. No, y sí. No vengas a tal hora. Vení más tarde. No vengas a tal hora. Vení más tarde. Y vengo más tarde. Gordi, ¿querés que vaya ahora? No vengas a tal hora. No importa lo que estoy haciendo. Eso es un boludo. No, pero a mí qué carajo me importa que vos estés liberado. No vengas a tal hora. Vení más tarde. Es no vengas a tal hora. Vení más tarde. No vengas a las ocho. Bueno, ¿voy nueve? Te digo yo. ¿A qué hora? No, vos me preguntás. Los putos no tienen eso. Los putos entienden todo. No vengas a tal hora. Gracias a Dios. No vengas a tal hora. No vengas a tal hora. Entonces uno dice, claro. Bueno, voy a las nueve, te digo directamente. O arreglamos entre las dos. Claro. Che, ¿y a qué hora te parece si no es a las ocho? Y listo. No. Fisgonean. Están por ahí. Dan vueltas. No entienden. No entienden cuando se tienen que ir. Hay momentos que tenés que irte, mi amor. O te vas a quedar. No, no, pero eso no es cuestión de género. A mí me ha pasado. Para minas que se... A ver, hablemos de este tema. Sí. Hablemos de este tema. Las minas... Pero la chica cuando llega a tu casa, ya tenés que saber que viene con el Uber incluido. Pero claro. ¿Cómo te vas a quedar en la casa del otro? Estamos todos locos. Ella no lo sabe. A no ser que uno diga, che, nos quedamos hoy. ¿Te querés quedar? No, no, no. Pensalo, tranquilo. Voy, le echo otro polvo y ahí veo si se quiere que... Claro, lo desmayo y vas a ver cómo se queda. ¡Desmayado! Desmayado me dijo que sí. Bueno, ¿qué querés? Vos sabés que la única ocasión que yo me he quedado es porque me han desmayado. Claro. Es que no hay otra manera. No hay otra manera. Si es mejor dormir en la casa de uno. ¿Por qué tenemos que... La malina del mundo. Porque a partir de la mañana, ¿en serio tenemos que jugar a la casita donde vos me preparaste el desayuno? Y hay este olor a café que cuando entré sentí. Jugar a la casita es el mejor título. Jugar a jugar a la casita. A mí cuando empiece el otro a querer jugar a la casita... Es que no cuaja porque... Pero se termina en el polvo eso. Se cuaja en la leche, Carlos. Eso se termina en el polvo. Después del polvo ya tenés ganas de rajarlo. No, pero por más que estés enamorado, por más que estés enamorado, digo, ¿en qué momento uno cree que estar pegados todo el tiempo es amarse más? Estar pegados no es amar. Igual que cuando el mar. No, en serio, son todos temas que yo son recurrentes en mi vida. Muy recurrentes. Es que hay gente que está muy necesitada de convivencia. A mí me parece. Entonces no se da cuenta. Sí, sí. A mí me parece que siempre uno tiene ganas de estar con aquello que es más imposible. No con lo que es tan posible. No, pero yo te voy a... Sí, pongo el género femenino, pero pueden poner el género masculino. Las minas son más de querer quedarse que ustedes. Las que quieren estar de novio. Pará. Cuando te vienen el planteo, ¿qué somos? ¿Cómo que somos? ¿Cómo que qué? Vos sos vos, yo soy yo, Barbie Barbie. Como seres independientes. Como ustedes las mujeres cambian de humor cada día. A mí no me entres con el género con todas las mujeres. Si vos me entras con el género, yo te entro con el género. Yo a mí te voy a denunciar, Carlos. Te voy a denunciar, Carlos. ¿Qué cocoro? ¿Vos me metiste? No me importa lo que yo hice. Vos me metiste en la misma bolsa. No, pero yo te saco cuando se me canta el culo. Mirá, te presenté, mirá. Y se me hace una denuncia. Es la fiscalía. Una denuncia acá en la radio. Firmala, Carlos. No voy a firmar ni en pedo. Primero hablo con Pereira. Lo que quiero decir es... ¿Vos también no tenés a Pereira de abogado? Cuando pasan estas cosas, sí. Escuchame. Todos tenemos a Pereira. Me ha defendido hace mucho. Escuchame lo que te quiero decir. A mí decímelo tranquilito que le dedito a pelo bajás. Sí, decímelo. ¿Vamos a dialogar o es hablar con Bullrich? ¿Perdón? En el diálogo hay mujeres que... Hago lo que hacen los animales. Se lamen las heridas. Me estoy lamiendo las heridas. A mí me parece que me estás provocando. Es otra cosa. No te estás lamiendo, Elizabeth. No te lastimaste. Elizabeth. ¡Ay, pero qué lengua! Estás haciendo una tota con la boca prácticamente. ¿Te lastimaste mucho? ¿Qué haces, Elizabeth? Sí, mucho. ¿Pero te da mucho placer? Sí, mucho, mucho. ¿Te lastimaste un montón? Mira, yo tengo lastimado a Carlos. ¡No, Carlos! ¡Ay, cásate! Ponete una curita, Carlos. ¡Otra denuncia! ¡Premame tus papeles! Lo que te quiero decir es esto. No todas las mujeres, no todas las mujeres, pero cambian de humor cada tres minutos y medio. Sí, sí, es verdad. Son muy ciclotímicos. Porque se puede. Sí, se puede, claro. Entonces, el tema es, ¿te querés quedar? No, andate. Bueno, entonces me voy. ¡Ay, nada, quedate! Eso se llama misteria, Carlos. Sí, eso. Que ustedes tienen. No, no todas. No digas si ustedes tienen. No todas. Yo cuando dije, los hombres tienen este tema, son los que me tocaron a mí, qué sé yo. Bien, aclarás eso. Pero ya está aclarado en el discurso. No, no, no. Carlos, por favor, retirate. Pero bueno. Llévate la denuncia. Llévate la denuncia, Carlos. No me sentía incluido. Llévate esta denuncia, fírmala. ¿A dónde? ¿Dónde la voy a llevar? Pero lo dice con este viernes. Si no hay nunca nadie. Si nunca hay nadie. Pero lo dice basado en una experiencia. Ella ya estuvo con muchos hombres. ¡Cállate! ¡Habla por vos! No, igual me parece que hay un tema. Entonces hay un abanico para abusar. Hay un tema de no comprensión. En la pareja hay un tema. Uno se hace el que comprende al otro, pero es una mentira. Hay un tema de no comprensión y llega un momento en que uno tiene calor. Entonces... ¡Ay, seguí con el dedo, Elizabeth! ¡Sácate el calentón! ¡Ay, sí! Le sale muy bien el lenguaje. ¡Nah, bueno! Es el lenguaje de la lengua. ¡A las 9 y 27! Bueno, nada. Háganse cargo, muchachos. ¡Ay, qué aburrimiento que me da esto! Hoy es el día del orgasmo femenino. ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Habrá el día! Chicos, ¿sabamos de una competencia del orgasmo femenino? A ver, hablemos del orgasmo. ¡Habrá el orgasmo femenino! Sí, como cuando Harry conoció a Sally, ¿eh? ¡Ah! O sea, es más, no saben cuando uno está fingiendo y cuando uno está gozando de verdad. Te juro que no. Jamás. Te juro que no. Jamás lo van a saber. Hace un poquito de calor. Sí, nosotros fingimos también, ¿eh? No saben. No podés fingir, pero yo me fui. No se levanta. Si no siento nada. Vos fingís si se levanta. Yo escondo el cardumen, ¿eh? Ah, porque vos usás forro. Sí, claro. Yo escondo el cardumen, sí. Y pero ella puede ir a buscarlo. Sí, sí, me lo como. ¡No dejas rastro! ¡No dejas rastro! ¿Te estás comiendo el forro? Hace calor. ¿Te estás comiendo el forro? ¡Chicle! No, pero digo, qué tristeza que es tener que falsear el polvo. Una vez lo hice y me... ¿Qué? ¿Que lo fue a buscar? No, me controló. Dijo, no, acá no hay nada. Bueno, ahí está bueno para saber con quién está uno. Por Dios. Ahí está bueno para que uno se dé cuenta con qué clase de personas está, chico. Pará, vigilador. Claro. ¿Qué te pasa? Si estás con una persona, rompe pelotas, dejame acabar cuando quieres. Si no quieres acabar, no acabo y no me molestes más. Hoy no pude, no llegué. No, pero inmediatamente es por mí. No, lo que pasa es que cuando vos tenés la pareja estable de todos los días, es más fácil decirle, no, bordo, no me rompas las pelotas, no tengo ganas. O sea, cuando tenés chongo que entra y sale, al chongo hay que decirle que acabaste. Porque así se va también. Lo pasaste bien, linda. Así también una se puede quedar sola mirando Netflix. Así la otra se va. Y no se queda a dormir a jugar a la casita. Está buena esa parte. Es fabulosa. Hace un poco de calor, ¿no es cierto? Ya está ahí arreglando. ¿Qué petiso que está Arece? Está en el aire acondicionado. ¿Qué pasa, Arece? ¿Qué pasa, Arece? Está en el enanito. Chiquitito. Mandaron uno del norte. Llegó el enanito Arece. ¿Qué pasa, Arece? ¿Te están tomando las cámaras? No. No, no lo toman las cámaras. Ahí está. ¿Qué tiene que pasa, Arece? ¿Qué pasa, petiso? ¿Por qué tan enano? No, porque no funciona el aire. Es una promesa. Y volvemos, todo funciona como el ojete. Yo les digo, y he recibido muchos mensajes de mucha gente que trabaja en muchas radios que me dicen, no podés venir a tal radio a decir eso y a rebolear lo que nosotros... Presencias en radios. Voy a hacer presencias en radios. Lo que pasa es que las radios, cada vez hay dueños que tienen cada vez más radios. Hay cinco dueños, diez dueños de radios, ponedme. ¿Y muchos de ellos de medio? Y tienen cada uno cinco o seis radios, ponele. Entonces, claro. Los visibles, obviamente. Después están los que no se ven. Entonces vos tenés... Te usan todo para un lado, para el otro. No importa. Si la gente no importa. Si no importa con qué vas a trabajar, si te sentás, si no te sentás, si la mesa chinga, si no chinga, si el micrófono se escucha, si no se escucha. ¿Qué importa? Hagamos radio a la barra. Hagamos radio a la barra. Bueno, es lo que hay. Pero te digo que ha sido un tema que estuvo bueno, que estaría muy bueno sacarlo a la palestra. Pero da miedo porque si no te rajan en algunos lugares. Si uno dice las malas condiciones en las que está viviendo y en las que está laburando. Ah, ¿no te gusta? Bueno, chau, andá. Te tengo una cola de mil esperando. Taza, taza. Pero los mil no son como yo. Bueno, ¿sabés qué? Estoy trasladándolo. Habla bien, pelotudo. Vos vas a ser primero que te vamos a rajar. A otro ámbito. Acaban de echar al arquero suplente del equipo de Messi. ¿Por qué? Porque osó decir, antes que lo contraten. Es decir, me parece que el club no está preparado para recibirlo porque tenemos una cancha chica que no tiene las medidas de seguridad. Lo contratan y como lo contratan, lo rajan. ¿Por qué? Porque abrió la boca diciendo lo que pensaba. Que no estaban las condiciones laborales. Tiene que decir lo que uno piensa. Punto uno. Primero, para que los demás, para que la hipocresía siga reinando. Porque si uno dice lo que uno piensa, el otro te dice... Ay, me lo dije en la niña. Qué jona, qué jona. Ay, me lo dije en la niña. Ay, me lo dije en la niña, me lo dije en la cosa. Y después, uno le dice al otro, el otro le dice al otro y no te llaman nunca más en la vida. No, no lo llaman a esto. No, la cadena de... Empezás a hacer... Pero eso creo que lo podés hacer cuando tenés un nombre. Si no tenés ningún nombre, es muy difícil. Pero igual, hay mucha gente que sin nombre se la pasa en Recursos Humanos denunciando gente. Coroco, 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 como loca. ¿Quieren que lo charlemos o lo hablamos en otro momento? No, yo no soy de esas. Yo no necesito denunciar a nadie en Recursos Humanos. Pero sí conozco que los que no, a veces los que no tienen, no saben con qué. Y bueno, y vos decís, pero para esta persona, denunció acá, denunció acá, denunció acá. ¿Qué denuncia en todos lados? ¿Cuánto antecedente? ¿Cuánto antecedente de denuncia? Todo le pasa todo el tiempo, pobre. Bueno, Día del Orgasmo Femenino, a nadie le importa. Ojalá algún día de verdad hagan... Porque en realidad es una responsabilidad de todos los que estén participando en el orgasmo. Es responsabilidad de si estás con una mina, de la otra mina, tuyo, si estás con trío, del trío. Es una responsabilidad de varios, no es solamente la responsabilidad de uno. Es la responsabilidad de dos, de tres, de los que existan en ese momento. Sí, sí, sí. No voy a repetir lo que me pasaron de decir porque después me tengo que hacer cargo yo a ese. ¿Qué dijo el pelotudo? ¿Querés que lo diga yo? ¿Qué? Acabemos con el tema. Bueno. Es argentino, vive en Alemania y en Tinder lo rebotaban por petiso. Se hizo una cirugía y ahora mide un 80. A ese. ¿Pero qué cirugía? Ahora me interesa. Se estiró la rodilla. Carlos, esto te va a encantar. Tiene 34 años. Bien. Toda su vida renegó de su metro 70 de altura. Metro 70 no es tan poco. No, porque no era petiso. Para un hombre es un poco poco, pero... Es 15 centímetros más alto que vos, Carlos. No, yo mido unos 68. Es muchísimo ya. No, dos centímetros, nada más. Es que es fea. Es que es alto, ¿no? Sí, él es alto. Ah, él es alto. Sí, me parecía. Nunca fue un trauma, enfatiza, pero sí algo que lo frustró en distintas etapas de su vida amorosa y social. Nunca me hicieron bullying, lo quiero dejar en claro. Sí, algunas parejas que he tenido en alguna oportunidad remarcaron mi estatura. ¿Qué pasa? ¿Que vas a tardar mucho? Un poco. ¿Cuándo va? ¿Venís? Sí, hoy voy. No llega. No llega. ¿Venís o no venís? Sí, ahí voy. Al voy. El dolor de cuello. Toda. Sí, algunas parejas. Por eso, cuando tuve esta oportunidad, no la desaproveché. Aunque mi entorno no estuviera a favor, dice el argentino que trabaja en el área de marketing de una empresa tecnológica en la ciudad de Colonia. Al fin de 2022, al daño, viajó a Estambul, Turquía, para realizarse la cirugía que le permitiría ser más alto. ¡Ojo! No hagan esto en sus casas. Porque hay que ver con qué médico, quién te lo hace. No es verdad. Si no, no existiría la gente petiza. Sí. Todos los petizos hubiesen hecho esta... Debe ser una tortura el tratamiento ese. ¿Qué te parece? Estirarte los huesos. ¿Cómo se le van a tirar los huesos? No le estiran, le ponen unos travos. A Messi no le hicieron algo así, al chiquito. Algo parecido, pero con hormonas. Es un tipo de cirugía completamente distinto al implante de los talones, al que se sometió Ricardo Ford para ganar 3 centímetros. ¡No! ¡Qué sufrió! ¡Lo que sufrió Ricardo Ford, chico! Lo que sufrió ese pobre hombre toda la vida por estar en esta situación de querer ser más alto. Por su imagen. ¡Qué horrible! La intervención que duró 4 horas no fue nada sencilla. Requirió de que se cortara el fémur por la mitad. No, no. Perdón. Con un corte transversal, con lo cual quedó un fémur superior y otro inferior. El cuerpo, creyendo que se trata de una fractura, osifica la zona. Y pasado un tiempo, la separación de ambos fémures se va estirando 1 milímetro o 2 por día, según la reacción ósea. No lo hagan en sus casos. No, 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 no. Tras los primeros días, 10 días, aumentó 1 centímetro. Y 3 meses después de la cirugía. ¿Cuánto? Aumentó 10. ¡Wow! ¡Nina! Gracias a una buena regeneración ósea. Ahora, cuando tienen 10 centímetros de pito, les parece poco. Ustedes tienen un problema con las medidas. Porque cuando lo tienen acá arriba, a los 10 centímetros, les parece mucho. Lo tienen en el pito, les parece una porquería. No, 10 centímetros de pito está bueno. No está mal. De placer. No está mal. 10 centímetros. Para el culo. Perdón, me fui. No, no, no. ¿Vos sos? ¡Gracias! No, no, no. Anda a tomar un café. Agrándatela de ancho. No está mal. Agrándatela de ancho. ¿Qué importa el tamaño? ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un tester atrás! ¡Hola! Mirá qué interesante. Yo pensé que también que... El largo no importa para mí. Que tiene un tester, dijo. Sí, tiene un tester. Un traster tiene. Tiene un tester. Un tester. ¡Ay, a ver! ¡Chállame! Un sensor de largo. ¡Para! Obvio que es mejor ancha que larga. Claro. ¿Para qué la querés larga, Carlos? Para tocarte en el fondo. ¿Pero qué en el fondo? ¿Vos te pensás que hay algo? ¿Para qué? Lo que importa son las paredes. Lo que importa son las paredes. Para un poco. Por eso hoy que es el día del orgasmo femenino, chicos. Lo que importa son las paredes. Clitoris, botón y paredes. Botón y paredes. ¡Somotón, botón, botón, botón! ¡Eh! ¡Venidia! Chicos, no está mal. Tenemos que aprender. Me parece que ustedes tienen mucho para aprender. Tampoco es clitoris. No, 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 no. Cambiemos de tema. No, tampoco lo vamos a aprender. Porque los muchachos a veces creen que saben todo. Y no saben mucho. Carlos piensa que el clitoris está en el pulmón. ¿Vos te das cuenta? Un tipo sabe en la cama lo que tiene que hacer cuando baja el pesebre. No, sacame el tipo porque sabés que se me baja todo Ayer que te lo pedía no me lo pusiste Y hoy lo ponés Por el día del orgasmo Estaba en el tema El tipo demuestra Si sabe en la cama lo que tiene que hacer Poniéndose el casco de minero Cuando el tipo se pone el casco de minero Ahí te das cuenta si sabe trabajar Ahí te das cuenta Es en el momento que te das cuenta si sabe trabajar No hagas así porque te das No, no, provocás distancia No, 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 acá no Provocás distancia, Carlos Esa es la prueba de la blancura En el orgasmo En la cama está en el minero Es un placer para nosotros hacer eso No para todos No para todos La espeleología me encanta ¿Qué me llamás? Espeleología dentro de las cavernas Espeleología Está chequeado Me está espeleolijando ¿Qué haces, Carlonchis? Hola ¿Me escuchás? Hola Uno, dos, profesor Hola, hola, hola Sí, igual hay que ser Vos pones que sos chiquito y entras fácil Perdón Pero de verdad lo digo ¿Cómo entras fácil? Porque es rápido Porque es fácil Maniobra es más fácil El más grande Le queda raro Le queda extraño Pero igual no tiene que ver con la altura Tiene que ver con las manos mágicas Las manos mágicas Tiene que ver con la lengua Tiene que ver con la manera Tiene que ver con la rotación Tiene que ver con no hacer siempre lo mismo Y escucharla a ella No, más que escuchar Porque uno puede decir cualquier cosa Los movimientos del cuerpo El movimiento del cuerpo Ahí te das cuenta ¿O no? La piel de gallina La piel de gallina El cuerpo te habla Si no sabes escuchar al cuerpo No sabes nada Bueno, hoy es el día del orgasmo Prueben Y si no saben Pregúntenle a ella Como es el día del orgasmo femenino Estamos hablando de ella Y en el caso del hombre Pregúntenle a él ¿Qué te gustaría que te haga? Sí, querido papá Noel Claro Y el tipo Una vez que le preguntaste Dice todo Y sí Todo O sea, agarrame fuerte de acá Soltame de acá Ahí detené la fuerte Y después ponéle tal cosa Te dibujo un mapa Preguntando si llega a destino Preguntando chicos Preguntando Hoy es el día Que tienen que soplar la vela a ella ¿No? Porque es el día Y hoy La queremos Gracias Carlos ¿Querés retirarte? Yo no tengo ningún problema De que te vayas Con la denuncia Llevate esta denuncia Si no hay nadie Si no hay nadie jamás Está con nosotros La Bebota La Horgas Mera Vieja La gran es por plana ¡Horgas Mera! ¡Horgas Mera! ¡Horgas Mera! ¡Horgas Mera! Es totalmente así como decís Respecto de Ahí nos damos cuenta Quién es el que sabe Que está predispuesto Pero Hay algunos Que No se van Es como Ya está Roberto Salí un poco de ahí Porque ya es insoportable Pero la idea que tiene que hacer Tiene que cerrar piernitas Es una Claro Pero esto que vos decías antes De cómo hay que a veces Decirlo literal Es fundamental Es que bueno De nuevo Volvamos al mismo tema Literal Si vos le haces un Correr pierna Porque si el tipo está Si el tipo es un egoísta Porque la verdad Que los tipos son egoístas Chicos Los varones son egoístas Les enseñaron Por educación Por como sea Son egoístas Piensan en ellos Nada más La mayoría No digo todos Carlos Para que vos no te pongas mal La mayoría La mayoría Piensan en ellos Entonces cuando Si la están pasando bien Dándote amor Se olvidan De que vos Es capaz De que abajo Al costado Arriba O al costado O en el centro Hay alguien más Hay alguien más Y entonces Ninguna señal Entienden No hay señal Que entiendan Viste que Bueno Hay personas que Sienten placer Al darlo No Pero hay un momento Totalmente Pero eso es así Pero hay un momento En el placer Que estás dando Que vos empezás A sentir un gran placer Y te olvidás Que hay un otro Y estás en tu propio Mambo de placer Que obviamente Que hay un otro Pero O sea En ese Ida y vuelta Obvio que uno Entra en un camino De un placer loco Y ahí llega El feliz día Del orgasmo femenino Estamos en sintonía Pero A veces El otro Cree que está bárbaro Por donde está Y está mal Y no sabe escuchar No a mi me encanta Dar placer Y no sabe escuchar Y vos ahí tenés que Agarrarle las orejas Y decir Escuchame una cosa ¿Qué querés? Lo agarrás de las orejas Y se las ponés Y bajás Y bajás Y le decís algo En la oreja Pero es muy difícil También Porque hay tipos Que se sienten muy Inseguro Si vos le decís ¿Cómo? ¿Que no te gustó? Claro ¿Ves? ¿Entendés lo que me pasa? Lo que habría que entender Me parece ustedes Las femeninas Las femeninas no Las mujeres Algunas Estuve en la policía Muchos tiempos Ah Es que Por ahí uno viene De una pareja Que le gustaba Determinadas cosas Y se acostumbra a una Porque Yo no soy esa pareja Yo soy otra Sí, sí Bueno Pero me tenés que dar tiempo Eso es re importante Porque viste que a veces pasa Que Alguien te dice Eh Suponente Esto es cualquiera Bueno mirá A Roberto le encantaba Claro Tampoco me vengan Pero para eso Por eso es tan maravilloso Los primeros momentos Que estás con alguien Porque ahí Estás abriendo la puerta De todo De lo que te va a gustar O lo que te va a dejar de gustar Ahí Hay que tener mucho ojo De no mentir ninguna cosa Porque si mentiste algo Para quedar bien con el otro Esa primera vez Cagaste Me encanta No digan me encanta Cagaste Cagaste Porque lo va a volver a hacer Y después vos no le vas a poder decir Viste eso que vos me hacías Y que yo decía que me encantaba Bueno jamás me gustó Es muy tremendo para el otro Que vos le digas eso Y está todo basado ahí 34 años de casado 34 años de casado Y bueno viste cuando vos me metías así Y después corrías así Y yo Bueno no Nunca Nunca ¿Por qué no me dijiste? Porque te veía tan contento No te gusta la cachuchera La venimos a salir Bueno es una Es una gran Es un gran tema Es una gran conversación El sexo Una gran Gran conversación Bueno según un estudio Las mujeres son más felices Sin pareja Y sin hijos Hello Dentro de la mirada Machista y patriarcal Se considera que las mujeres realizadas Son aquellas que se casan Y tienen hijos En los últimos años Gracias al crecimiento del feminismo Esta mirada fue cambiando Y en relación a este cambio de paradigma Se realizó un estudio Que sostiene que las mujeres sin hijos Y solteras Como acá la señora La señora Florence Alfen Son más felices Que las que formaron Una familia Y una pareja ¿Por qué carita feliz? Paul Jolan Igual a mí Tener un pibe Me hace la mujer más feliz Del universo Todo No sé si me hubiese tenido Si tener varios Me hubiese dado tanta felicidad Te repartís de otra manera Porque si Uy en serio Esto me preguntaban 24-7 con 5 pibes En tu casa Gritando Y peleándose Me voy Me voy a un novio afuera Los dejo Paul Jolan Esperto No sé si me interesa Toda la noticia Porque es larga Tenemos algunos datos Longitudinales Bueno Mirá como Mirá como Está escrita Hombre Según lo que explicó Durante la conferencia Los hombres salen beneficiados Con el matrimonio Porque eso los calma Es verdad que el hombre No sabe estar solo Es mucho más fácil Que la mujer Aprenda a estar solo Y se vaya al bingo La vieja vinguera Una vez que se queda viuda Una vez que se queda viuda La vieja se hace vinguera Y el hombre Como que queda En un estado De melancolía De no No sale Entregado A no ser que tengas guita La guita cambia todo Siempre He escuchado mucho Del hombre joven Que se casa Para cuando sea viejo Tener a alguien Que lo cuide Bueno Eso Y se casan más grandes No cuando son tan jóvenes Viven 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 Y al final Y al final se casan Pero También hay amor No es cierto Vamos a decir la verdad También hay un amor Pero el hombre Acompañado Vive mejor Vive mejor Pero porque Por el patriarcado Absolutamente Porque la mujer Está en función de La mujer Que le hace la comida Que lo espera Que le echa un polvo Una mamá Claro Una madre Que lo acuna Al final el sexo débil Eran ellos Al final el sexo débil Siempre fue así Al final el sexo débil Por eso se esmeraron tanto En decir que éramos nosotras Si tuvieran que parir Bueno vos no pariste Pero vos imaginate Si tuvieran que parir Vos imaginate Si los tipos Si tu marido El que se hace tanto El machote Cuando está con vos El que te maltrata El que se hace Si tuviera Todos los meses Dolores menstruales Dolores menstruales Es el gran hombre El que se cree Oh Imaginatelo Retorcidito Echo un bollito En la cama Gorda Traeme un té Ay me manché todo Me manché Vos te lo imaginás En serio Que pasa No yo te observo Te vino Y digo Este Tengo una imagen Muy No tengo una buena imagen Hoy no es el día Hoy tomé un día de mierda Chicos Anoche no fue una buena noche Y venías de dos Bueno Es así la vida Es así la vida Si hay que parir Yo paro Si Pero hay hombres Hay hombres que lo pueden hacer No todos No todos Y los que menos lo pueden hacer Son aquellos que se llenan la boca Que hablan mucho del patriarcal No porque la mujer Hay que ayudarla Hay que estar al lado El sororo El sororo Como me rompe las pelotas El sororo El acompañador El sororo Sáquelo Me la seca El sororo Por favor Preferible es el sorete Que sororo No El sorete El sorete Siempre preferible es el sororo Que sorete Pero Pero por favor Que pesados son No pero se llenó de sororos Está lleno Porque como no quieren quedar mal Por miedo No quieren quedar mal En ningún lado Quieren este Bueno porque deben tener Mucha mugre Abajo la alfombra Entonces se hacen Los sororos Constantes Como le dieron Al dirigente Del Manchester Por la copa Le van a premiar A la mejor jugadora De fútbol De ellos Entonces Tenía un trofeo Como una pelota Y lo que le dijo Fue un chiste De Cacho Castaña Entonces le dijo Bueno Te ayudo Fuiste al gimnasio Porque mirá que es pesado Ay bueno Chicos no saben No saben Qué decir Tienen que aprender Tienen que aprender Chicos un tema Peor que el otro ¿Cuáles son los pasaportes Más poderosos del mundo Y en qué puesto quedó Argentina ¿Les interesa? Quedamos en un puesto de mierda Y el más importante Es Estados Unidos No el más importante Es Singapur Chicos ¿Singapur? El primer lugar De Passport Index Es ocupado Hoy por Singapur Que permite el acceso Sin visado De sus ciudadanos A un total De 192 países De hecho Desde Henley & Partners Reconocen los esfuerzos ¿Quiénes serán? Reconocen los esfuerzos Del país asiático Que en los últimos 10 años Posibilitó el ingreso A 25 nuevos destinos También posibilitó Que Singapur sea Que entre cualquiera No ¿Quién? Singapur es un lugar Si puede entrar mucha gente Pero si no Tenés dinero Y no vivís bien Te relegan Y vas a un sector Pobre Donde nadie ve Y nunca jamás verán A Singapur A Singapur Singapur Sí Singapur Pero P-U-O-O-R Singapur El otro es Singapur Con U Hay dos Singapur Y hay una parte Que no la vas a ver Jamás De Singapur Nosotros vamos a ir A la divina La que está hecha Con el Feng Shui Con la U vamos La que está hecha Divina Con todos los Leones Vamos a la Singapur buena Singapur Que vayan los pobres Bueno Japón Fue desplazado Al tercer puesto Ah mirá En el segundo lugar Aparecen tres países europeos Alemania Italia España Ay que suerte Que tengo el italiano Soy power Yes 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 Entro y salgo Cuando quiero Que bárbaro Sus pasaportes Ofrecen la entrada Sin necesidad De tramitar Ninguna documentación Previa A nada menos Que 190 naciones Yo hace rato Que no tengo la Visa Visa De Norteamérica Porque es un embole Sacarla Tenés que pedirla Con dos años De anticipación ¿Dos años? Entro con el italiano ¿Y cómo sé que voy Dentro de dos años? Por eso yo ni la saco Cuando tengo que ir Por alguna situación Saca con el pasaporte italiano Paso con el italiano Te haces un esta Y en dos días lo tenés ¿Qué te haces? Esta Esta te haces mi amor Un esta Que es rapidísimo Chupame Hay cámaras Y bueno Ustedes querían cámaras Estos somos chicos Ya está Basta de estupideces ¿Tenés? ¿Qué querés? ¿Ah ya? ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Estás loco? Si teníamos que separar ¿Qué pasa bebito? No le gustó Sigo Japón fue desplazado Al tercer ¿Qué estás loco? ¿Qué estás loco? ¿Qué querés salir? ¿Querés irte para algún lado? Está descompuesto A mí no me importa A mí no me importa Está descompuesto Japón fue desplazado Al tercer puesto Lugar que comparte Con Austria Finlandia Francia Luxemburgo Corea del Sur Y Suecia Con acceso a 189 naciones Mientras que en la cuarta posición Se ubican Reino Unido Dinamarca Irlanda Y Países Bajos Cerrando el top 5 Están Bélgica República Checa Malta Nueva Zelanda Noruega Portugal y Suiza Con 187 destinos ¿Y dónde quedámonos? Puesto número 18 Al permitir que sus portadores En la entrada sin visa 169 destinos Uf, muy bien ¿Qué más querés? Ahora sí, poneme lo que quieras Estaba en un club Bailando a la nada Ninguna misión Cayendo en pica